Felicidades a todas las mamás en este su día. Te desea de todo corazón tu amigo Megóforo. Solo el amor de una madre, solo el amor de una madre apoyará, cuando todo el mundo deja de hacerlo. Solo el amor de una madre confiará, cuando nadie otro cree. Solo el amor de una madre perdonará, cuando ninguno otro entenderá. Solo el amor de una madre honrará, no importa en qué pruebas ha estado, solo el amor de una madre resistirá, por cualquier tiempo de prueba. No hay ningún otro amor terrenal más grande que el de una madre. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!